¡Ey! Buenísimas a todos, gente. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Dónde tengo el plato de pasta que quiero comer? No lo veo en la mesa. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¡Ay madre que lo tengo en la cabeza! Bueno, chicos, ¿queréis conseguir este sombrerito de pasta totalmente gratis? Pues nada, os lo enseñamos ahora mismo, pero ya sabéis, gente, pegarle un like, suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de Roblox para vernos en los directitos. Y estoy con Mario y estoy con Diexmania aquí sentaditos esperando el plato de comida. Pero el plato de comida no llega. No llega porque lo tengo en la cabeza, chicos. Y el tenedor también clavado en una almóndiga. Bueno, pues vamos a ir a por ese promo código, ¿vale? Os pongo el promo código. Vamos para allá. Bueno, amigos, pues aquí ya en la página, ¿vale? En la paginita que os la pongo en la descripción del vídeo, ¿vale? La tenéis en la descripción, la página. Os pongo el enlace para que lo canjeéis. Vamos a poner ese código que nos van a dar el plato de pasta para la cabeza. ¡Ojito! Así que lo pongo en 3, 2, 1. Ahí está, ¿vale? Es Carrefour Poes 2021. Lo vamos a canjear, ¿vale? Tenéis que estar metidos en vuestra cuenta, ¿vale? O sea que si os metéis por el enlace y a lo mejor no estéis registrados, tenéis que registraros. Así que lo canjeamos, le damos 3, 2, 1. ¡Ojo! ¡Vamos ahí! Canjeado, ¿vale? Ese es el código. Carrefour Poes 2021. Y nada, vamos a ir ahora mismo a a ver en nuestro avatar. ¡Ojito! Vamos a nuestro avatar. Vamos a pincharle. ¡Y! ¡Platito de pasta, gente! ¡Ahí lo tenemos! ¡Madre mía! A ver que nos lo pongamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Estamos locos! Se nos va de las manos. Este juego de Roblox se nos va de las manos, chicos. ¡Madre mía! Plato de pasta de espaguetis en la cabeza. ¡Uy! ¡Gratis! ¡Sí, señor! ¡Promocódigo! ¡Uy! Bueno, chicos, pues nos hemos salido de la mesa porque al final no nos han traído la comida y nada, nos hemos quedado sin cenar. Nos estamos viendo una película con 10 manía y con Mario también por ahí. Y nada, viendo la película, de aquí nos despedimos sin cenar. No sé dónde está el plato de espaguetis. ¡Un saludazo! ¡Chabalitos y chabalitas! ¡Nos vemos en los directitos! ¡Adiós, adiós! ¡Bien! Cumbre. ¡Bien! travaill. ¡Bien!